Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como sabes esta es la semana del Black Friday Este viernes es teóricamente el día del año con las mejores ofertas y también en productos tecnológicos Por suerte, hoy te traigo la que es sin ninguna duda la mejor manera para estar al oro de todos los chollos Que van a ir saliendo durante el Black Friday y que en realidad, ojo, no hace ni falta esperar al Black Friday Por ejemplo, esta oferta acaba de salir ahora mismo y está en activo Xiaomi Redmi 4, o sea el nuevo 4 que acaba de salir La versión de 32 GB de memoria interna que se trata de un 5 pulgadas en resolución Full HD Snapdragon 625, 4100 mAh de batería, acaba de ser rebajado a 130€ Que ya te digo que por este precio es una auténtica ganga Y esto efectivamente lo estoy viendo en el canal de chollos Ya te lo traje hace un par de meses y hoy más que nunca es el momento clave del año Para estar unido a este canal, para estar al oro de todas las novedades que van a ir publicando Tanto en los días previos a este viernes como también durante el viernes Y aquí pasa lo típico, hay ofertas que son durante todo el día que están en activo Y otras que por ejemplo las publican y son por ejemplo oferta flash 5000 unidades Y ahí sí que en 15 minutos se acaban y tienes que estar al oro Pero se pueden conseguir realmente gangas, es decir MI5S a 200 y algo euros Auténticas gangas, por ejemplo también están saliendo monitores, teclados, mouse para ordenador Ordenadores enteros, móviles, accesorios que están de puta madre Así que nada Androides te dejaré en la descripción el link para que durante este Black Friday Aunque sea solo por curiosidad, yo también estoy por curiosidad Pero a veces cuando veo a alguien, por ejemplo, un pack de 3 cables HDMI por un euro Que dices coño por un euro lo acabas haciendo Así que nada Androides aprovecho también para mandarle un saludo a Adrián Que es el chico que lleva este canal y es el que está ahí siempre publicando y al oro Todas las ofertas que es un crack Así que nada Androides hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado Y como siempre no olvides darle un buen like Para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día Hasta la próxima Androides